Mi nombre es Alejandro Posada, yo fui estudiante de Bellas Artes hasta el año 85. Bellas Artes es un ícono de la ciudad, podríamos decir que la madre de las escuelas de música se ha convertido en un referente muy importante no solamente para la música sino para las artes plásticas. Felicitaciones a Bellas Artes y sobre todo el agradecimiento tan grande que estamos siempre con la institución. Eso pues va a ser nuestro regalo para los 100 años de Bellas Artes.